Buenos días, buenos días queridos compatriotas de San Ramón, San Chamayo, Junín, ante todo pedido disculpas porque el mal tiempo tanto en Lima como el cruce de la cordillera de los Andes para llegar a San Ramón no es el más óptimo y por eso he tenido que permanecer acá y cancelar mi viaje. Pero yo creo que la población que está presente espera con ansia la construcción del túnel que permita mejorar la calidad del acceso, sobre todo hacia Selva Central. Así que pido a la constructora que sin más orden empiecen con la primera piedra y con lo mejor el tiempo yo iré a visitar los avances de esta obra. Esta obra es de aproximadamente un poco más de 88 millones de soles y de una longitud de aproximadamente un kilómetro. Esto es una de las tantas obras que estamos realizando en Julín. En el último consejo de ministros descentralizados en Julín hemos comprometido presupuesto por más de por más de cinco mil quinientos millones de soles, de los cuales prácticamente dos mil millones de soles están yendo a transportes y comunicaciones. Y esto es importante porque no solamente estamos poniendo la, estamos acondicionando, mejorando la carretera central hasta el tramo de la Orovia, estamos también comprometidos en la vía de habitamiento para la Orovia y estamos comprometidos en las vías que permitan a Selva Central integrarse por una vía pavimentada hacia las provincias, hacia las regiones de Huánuco y Ucayali a través de esta carretera que pasa por Villarrica, San Juan de Cacazú y que llega hasta la Federico Basadre en Bon Humboldt, en el nuevo distrito de Bon Humboldt que hace poco he visitado. Entonces esta es una vía que va a permitir pues generar un mercado para San Ramón, para la Merced, para Satipo. Así mismo estamos nosotros, vamos a pavimentar la carretera que permite unir Satipo con Pangoa, San Martín de Pangoa, Cubantía. Esta carretera estamos cerrando el expediente técnico e inmediatamente la lanzamos para que cuanto antes este año se puedan iniciar estas obras. Todo esto sin descuidar el esfuerzo en la política social que tenemos con la región de Junín. En la región de Junín tenemos ya más de 2.200 becarios de beca 18, beca Presidente de la República y otros tipos más de becas, becas licenciados, entre otras. Tenemos nosotros en Cunamás, tenemos prácticamente 4.000 beneficiarios de Cunamás. En Juntos estamos sobre los 30.000. En Foncóres tenemos más de 35 proyectos en ejecución que permiten beneficiar a más de 14.000 compatriotas. Antes de este gobierno no había tensión 65. Hoy día tiene la tensión 65 y hay 21.000, aproximadamente 21.000 compatriotas de Junín que están recibiendo su pensión y solamente en San Ramón tenemos cerca de 300. Jaliwarma, que también es un programa nuevo de este gobierno, nos permite hoy día proveer de más de 162.000 raciones diarias en 3.450 centros educativos. Pero a nivel nacional Jaliwarma está distribuyendo más de 3.2 millones de raciones diarias. Asimismo, en lo que es el gas, hoy día hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, que permite dar 82.235 vales a esa misma cantidad de familias en Junín. Hoy día estamos beneficiando con este subsidio a más de un millón de compatriotas a nivel nacional. Y tenemos también otros programas más como el de rutas solidarias, que son bicicletas para las escuelas rurales. Este año a partir de agosto estaremos entregando más de aproximadamente 4.000 bicicletas para colegios rurales. Asimismo, mientras estábamos haciendo el enlace, he podido constatar y preguntar en San Ramón los problemas que tienen. Así que vamos a tomar inmediatamente acción. Voy a conversar con los ministros de vivienda, construcción y saneamiento y educación para ver lo que es el agua y desagüe en el sector San Jacinto y el centro poblado Naranjal. Así como la remodelación del colegio inicial Domingo Sabio. Inmediatamente vamos a tomar acción. Con esto, queridos compatriotas, quiero decirles que este gobierno le da la importancia que merece Selva Central. Le da la importancia porque Selva Central es una zona, una región muy productiva, una región que requiere carreteras, que requiere la banda ancha de internet que la estamos proveyendo, que requiere los programas sociales y que requiere también desarrollo. Y eso es lo que queremos traer nosotros. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a Nadine, un fuerte abrazo a mío, con la pena de no estar presente porque yo he trabajado en esta zona, estaba trabajando en Huancayo, estaba en Satito, en Pichanaki. Así que estoy con mucha pena de no estar presente ahí y conversar con ustedes cara a cara, como es de estilo de gobierno. Este gobierno nacionalista recorre el país y vamos, queda el compromiso pendiente de visitar San Ramón para ver los avances del túnel de Anango, pero también para ver las necesidades que tiene nuestra población, nuestra familia. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a los colegios que están presentes, que los estoy viendo, a las comunidades nativas, a esa compañera que está con su hijita, cargada en brazos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, hoy está toro, y quiero decirles que voy a estar presente en Selva Central y que vamos a apoyar a estos colegios, como veo a sus escoltas, que están saliendo en este momento. Quiero decirles a todos ustedes que los quiero mucho, que los respeto mucho y que junto con Nadine vamos a trabajar para resolverles los problemas que tienen ustedes. Aquí, en este gobierno nacionalista, no nos cansaremos de recorrer el país para darle desarrollo y oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva San Ramón. Y que viva el Perú. Muchas gracias. Y que se inicie inmediatamente la colocación de las primeras piedras, ya no se demore más tiempo, porque ese turno lo necesitan nuestros compasiotas, los transportistas, y nuestras familias cuando tienen que viajar a Lima, a Huancario, o tienen más bien que venirse hacia Satipo, Pichanaki, y también avisarles que estamos avanzando con la carretera que llega a Portocopa, la construcción del puente Portocopa, para que nos conecten con Ucayali. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva el Perú.